Hola, muy buenas, mi nombre es Jorge Diego Crespo, soy desarrollador samarín en DCNA, en un futuro desarrollador Magui y en esta píldora os traigo las novedades de la preview 13 de Magui. Como es costumbre, hemos ido viendo la evolución de todas las previews, pues hace unos días salió la 13 con algunas novedades que vamos a ver ahora mismo. Vale, en cuanto a controles, las principales novedades son que ya tenemos disponibles las Spam en los Label, aquí he hecho una pantalla para mostrar un ejemplo, y también tenemos disponibles las funcionalidades del WebView. Lo vamos a ir viendo, aquí tengo la aplicación corriendo en un iPhone 11, y me he hecho dos pantallas, una para ver las Spam, esto es una Label con dos Spam, una con mi nombre y otra con el nombre de mi empresa, DCNA. No tiene mucho más, podemos dar formatos, los distintos Spam, igual que hacíamos en Samarín, y este es el WebView. Aquí se va a cargar el WebView, apuntando a nuestra página de DCNA, y tenemos estas funcionalidades. En Windows sí que funciona muy bien, en Android y en iOS va algo menos fino. Pero bueno, ahora mismo si pulso el CanGo Back, pues me dice que no, obviamente, es la página que acabo de cargar, si le digo que sí puedo ir adelante, tampoco, así que no tiene sentido ir adelante ni atrás. Este Eval lo que hace es lanzar un JavaScript para ocultar este logo de DCNA, y le doy, ahí veis que eso funciona bien. Y la recarga, lo que hace es recargarme la página, pues lo que vuelve a aparecer el logo, ahí lo tenemos. Si navego al blog, me carga el blog, pues veis que ahora esto no funciona muy bien en iOS, como os he dicho, pero me debería decir que sí puedo navegar atrás. Si navego atrás, esto sí que funciona. Si navego adelante, pues también funciona sin problemas. Los Can me están dando algún problema en iOS. Vale, si lo vemos en Windows, que sí parece que funciona todo bastante bien. Y os explico cómo lo he hecho. Vale, voy a arrancarlo en la Windows Machine. Y también hay novedades respecto a la inyección de dependencia, que lo vamos a ver justo después de ver esto del label y el web. Bueno, para el label, los spam, pues este es el código que he hecho. Veis que es exactamente igual que en Summary. A ver, que me acaba de arrancar la aplicación en Windows. Pues le digo que quiero textos formateados y aquí voy echando mis spam. Como en el ejemplo he creado una View y un ViewModel, pues tengo este texto bindeado contra el first spam, que es mi nombre, y este contra el seco, que es el nombre de la compañía, de DNA. Y aquí veis que puedo modificar ciertas propiedades de cada spam. Así mi nombre sale en rojo y el nombre de la compañía sale en nada. Ningún cambio significativo respecto a Summary. Y el cambio significativo es que esto ya está funcionando en Magui, en las tres plataformas. Con respecto al WebView, si nos venimos aquí a Solucion Explorer, aquí tengo el WebView. Pues estos son las botoneras que he hecho arriba para navegar atrás, navegar adelante, evaluar una expresión Javascript y recargar. No tiene más, son botones, ahora os enseño el código del CodeBehind y el WebView. Vale, si vamos a estos eventos, pues veis que aquí no hay mucho más que llamadas al WebView. No he tenido necesidad de hacerme renderers o handlers en Magui, sino que esto ya está funcionando. Ya os digo, en Windows funciona bastante bien. En iOS no me van muy bien los CanGoBack y los CanGoForward. En cambio, el GoBack, el GoForward, el Reload, el Evil, sí que funciona todo bastante bien. En Android sí he tenido más problemas. Los Can sí que me funcionan, pero el GoBack y el GoForward no van muy bien. Lo podemos ver. Aquí, este es un dispositivo Android. El Span, aquí sí que esto funciona sin ningún problema. No he visto mayores problemas con el Span en ninguna de las tres plataformas que he probado. Pero el WebView, aquí sí que he visto alguna pega más. Vamos a ver si lo carga. Vale, pues el CanGoBack me dice que no. Es obvio, estoy en la página que acabo de cargar. El GoForward lo mismo, nos podría. El Evil, sí que no me funciona muy bien. Veis que no me oculta el logo, como sí que hace en iOS y en Windows. Si le digo permitir, ya hago una recarga. Parece que tampoco me recarga la página. Y aquí, si voy al blog, hace la navegación. Esto sí que se actualiza. Veis, ahora sí puedo ir atrás. Pero realmente no me hace la navegación atrás. Esto imagino que están trabajando en ello y que lo irán puliendo. Como siempre, recordad que estamos en preview y que van sacando funcionalidades. Y que hay plataformas en las que funcionan mejor que en otras. Vale, en Windows lo tengo aquí arrancado. El Span, lo mismo, funciona bastante bien. Esto lo que os digo, no he visto que funcione mal en ninguna plataforma. Y el WebView, que yo creo que aquí es donde mejor funciona. A ver si me carga. El can go back, pues me dice que no, no puedo ir atrás. Adelante, tampoco puedo ir, de momento. Si lanzo la evaluación del Javascript, sí que me borra el logo. Si lanzo la recarga, me debe recargar la página y me vuelve a mostrar el logo. Hasta aquí todo funciona bien. Si navego al blog, carga el blog. Y ahora me dice que sí puedo navegar atrás. Navego atrás, funciona correctamente. Y ahora me dice que sí puedo navegar adelante. Que iría a la página del blog. De hecho, si le doy a navegar hacia adelante, navego. En Windows, ninguna pega respecto al WebView. Funciona todo lo que nos han dicho que han metido nuevo. Veo que funciona perfecto. Más novedades que os he dicho. El inyector de dependencias. Aquí, respecto a Samarin, sí que cambia un poco la película. Y nos están enseñando, nos están educando poco a poco a utilizar el MAUI Program. Voy a cerrar todo esto un momento. El MAUI Program. Antes teníamos que configurar ciertos paquetes en el AppDelegate o en el MainActivity de cada plataforma. Ahora, si nos vamos a esas clases, pues veis que están limpitas. Cambia la herencia, pero veis que están limpitas. La idea es que todas esas inicializaciones se hagan aquí, en el MAUI Program. Como, por ejemplo, este Configure Essentials, que lo que hace es configurar el paquete de Samarin Essentials. Además, como ya no tenemos el Dependency Injection de Samarin Forms, para hacer la inyección de servicios, y no solo de servicios, sino también de ViewModels, de Views... Lo podemos hacer vía constructor, de igual manera que se hace en una aplicación ASP.NET Core, por ejemplo. Para hacer esa inyección vía constructor, yo me he creado en las features, las páginas que habéis visto en la demo, me he creado la View y el ViewModel. Por ejemplo, el Main tiene la View y el ViewModel asociado. Para enlazar esta View con la ViewModel, le inyecto a la View el ViewModel vía constructor. Y aquí lo tengo. Y el ViewModel lo que inyecto es un servicio que tengo aquí, que he creado también para el ejemplo. Me he creado la interfaz de un servicio de navegación y la implementación. Vale, ¿cómo hago que toda esta inyección vía constructor funcione? Pues en el Mawai Program, tengo un método de extensión que es Configure Service. Me he hecho con un método de extensión para ir enseñándoos una buena manera de organizar el código. Porque todo esto lo podría haber escrito directamente en el Mawai Program. Pero claro, esta aplicación es pequeña, igual no queda mal. Vale, os lo compro. Pero en una aplicación grande, real, si vamos metiendo todo aquí en el Mawai Program, puede que nos quede un método bastante extenso y que no sepamos muy bien dónde tenemos nuestros registros de servicios, de ViewModel, de Views... Así que yo lo he sacado a un método de extensión. Este método de extensión, pues veis que es un método de extensión del Mawai App Builder. Y lo que hago aquí es crearme tres métodos. Uno para configurar mis servicios, otro para configurar mis ViewModels y otro para configurar mis Views. Vale, el servicio que os había dicho que había creado es el iNavigationService. Que tiene las funcionalidades para navegar en esta aplicación sencilla. No tiene más que un método para obtener la página principal, que va a ser la main esta que veis con dos botones. Uno para navegar al ejemplo de la spam y otro para navegar al ejemplo del WebView. Vale, pues el registro de este servicio lo estoy haciendo aquí. Y lo estoy registrando como singleton. Es decir, quiero que cada vez que lo vaya a utilizar me dé la misma instancia. No necesito tener una instancia cada vez que lo vaya a llamar. En este método, configure ViewModels, estoy registrando los ViewModels de mi aplicación. Que son el MainViewModel, el SpanishSampleViewModel y el ViewModel del WebView. Aquí lo podría añadir también como singleton y cada vez que vaya a resolverlo me daría la misma instancia. Pero lo he añadido como transient. Así podría tener distintos ViewModels en mi pila de navegación que sean del mismo tipo. O sea, distintas instancias del mismo tipo. Esto ya depende de la aplicación que vayamos creando. Puede tener sentido tener ViewModels registrados como singleton. Y otros puede que no lo tengan. Ahí habrá que pensarlo un poco antes de hacer este registro. Y el registro de las Views se hace exactamente igual que el registro de las ViewModels. ¿Cómo asocio las Views a los ViewModels? Pues como hemos visto antes, en los constructores yo voy a recibir mi ViewModel. Este es el constructor de mi MainView, pues recibo el ViewModel asociado. En este, pues este es mi constructor del SpanishSample, pues recibo el ViewModel asociado. Y en el del WebView, más de lo mismo. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa si mi ViewModel tengo necesidad de usar un servicio? Pues como hemos visto aquí, en el constructor, le meto el servicio y va a ser el AppBuilder el que se encargue de resolverlo y de inyectármelo aquí. Con esto, nos quitamos tener que estar llamando al dependency service para resolver o para registrar mis servicios. De hecho, veis que aquí en el servicio, en la cabecera, tampoco tengo nada, como se hacía en Summary. Teníamos aquí un decorador para indicarle que esta era la implementación de esta interfaz. Y tampoco llamo por ningún sitio al dependency service. Todo se hace aquí en el Mawip Program. Vale, y a la hora de arrancar la aplicación, el Mawip Program está diciendo, vale, usa el App, cuando llama al Build, se vendrá aquí al App, y este App recibe el servicio de navegación para resolver cuál es la página principal a la que tengo que navegar. Y el servicio de navegación, lo que sí tiene, que esto es un detalle que es importante saber, es inyectado un eServiceProvider. Este eServiceProvider sería el análogo, por decirlo así, al dependency service de Summary. Con este eServiceProvider, yo puedo decir, dime cuál es la implementación del MainView. Y con esto, ya puedo decir que la página principal es la MainView. Diciendo esto, ya se encarga el App Builder por debajo de montar una instancia del MainView, y como recibe el ViewModel en el constructor, crear esa instancia del ViewModel, y el ViewModel a su vez recibe una instancia del NavigationService. Todo eso lo va resolviendo él y lo va inyectando por constructor. Así que para nosotros es mucho más sencillo y es más parecido a como se hace en otras aplicaciones .net. Ahora ya nos olvidamos de la forma en la que lo hacíamos en Summary, usando el dependency service, y lo hacemos de esta manera. De igual manera, puedo usar aquí el ServiceProvider para resolver esta View o para resolver la View del WebView y hacer la navegación. Esto sería todo en principio. Esto es todo lo que trae la preview. Spans, que funcionan bastante bien. El WebView, que en Windows funciona de maravilla. En iOS funciona bastante bien, aunque los Can, GoBack y GoForward no me dan la información bien en todas las ocasiones. Y en Android sí que lo tienen que pulir un poco más. Y en lo que respecta al hacer todo en el MaguiProgram, a mí me gusta bastante. Veo que funciona bastante bien. Queda el código muy limpito. Tenemos la inyección por constructor. Y al no sobrecargar los activities o los app delivery, tenemos todo aquí más localizado, en código común. Y además se mejoran los arranques, sobre todo en Android. En Android, utilizando este app builder, conseguimos que las aplicaciones arranquen más rápido, al no tener assembly scanning, para ver qué clases implementaban qué interfaces y todo eso que en Xamarin sí que ralentizaba un poco. Así que nada, esto es todo. Espero que os haya gustado. Ya os digo, en cuanto a controles no han salido muchas novedades, pero sí que esto va creciendo. Los controles que ya había los siguen puliendo, siguen mejorando. Y otra cosa que no os he comentado es que la documentación de Magui está viva, van metiendo más cosas y es bueno que si vamos a empezar a trabajar con Magui, le echamos un vistazo a la documentación porque está bastante bien. La intentan mantener actualizada, igual nos vamos a YouTube o algún blog, vemos un vídeo de alguna previa anterior que ya ha quedado desactualizado, así que yo os recomiendo que vayáis a la documentación. Y luego si no veis lo que estáis buscando, ya buscar, navegar por ahí, por foros, por algún vídeo de YouTube, pero si está en la documentación, hacer caso a la documentación. Porque esto como son previos, va cambiando al final de la documentación. Seguramente tengáis todo más actualizado que en cualquier blog que puede que se haya escrito algo o cualquier vídeo que se escribiese algo en su momento o en su momento fuese válido, pero ahora, con la evolución de las previos, eso ya ha quedado solito. En fin, no me entretengo más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chau.